Haze es una multinacional inglesa de selección de personal y soluciones en general de recursos humanos y el área de recruiting. Ahora mismo estoy ocupando un puesto nacional, un rol en el área comercial, en el departamento comercial de la compañía. Me encargo de la relación con las grandes empresas y los grandes clientes de Haze. También parte de mi trabajo soy portavoz de la compañía. Cada vez la tendencia de las empresas es a tener puestos más globales y optamos también por tener roles en Matrix, donde podamos aportar en diferentes ciudades y da igual dónde estés viviendo. Ha sido un reto muy interesante y lógicamente se conlleva una serie de sacrificios, que es el de estar viajando. Mi sueño pues siempre era, yo igual estaba con mi madre en el aeropuerto y le decía oye, ¿ves aquella señora con el maletín y con la gabardina? Pues yo quiero ser así. La vida me ha llevado hasta aquí y precisamente pues estoy con una gabardina y un maletín todas las semanas en el aeropuerto o en una estación de tren. Mis padres son de origen español y de origen italiano, pero nacieron en Buenos Aires y un día decidieron cambiar de rumbo y venir a España. Para mí ha sido un ejemplo de valentía y un ejemplo de sacrificio y es algo que probablemente pues ha marcado un poco mi perfil a nivel personal y a nivel profesional. Unos empresarios me preguntaban que bajo mi punto de vista cuál era la clave del éxito. Estés donde estés, en el puesto que estés, siempre da más de lo que te están pidiendo, destaca. Y por otra parte la honestidad y la cercanía y la empatía es fundamental en cualquier puesto, desde el más básico, desde el primer puesto de trabajo hasta el puesto más directivo de una compañía.